Hola chicos, yo soy Mau, y yo me voy a jugar con los bajos. Pilatas, acompáñenme a jugar con pilatas. Yo me voy a jugar el sexo por aquí. Yo, oh, son muy pilatas. Yo, oh, son muy pilatas. ¿Dónde está el tesoro? Yo quiero ir por aquí. No, yo quiero ir por allá. ¡Alto! Veo con un plato, dejo. Veo el tesoro. ¡Vamos! ¡Encontramos el tesoro! ¡Papá, tenemos el tesoro juntos! ¡Papá, tenemos el tesoro! ¡Yosita también! ¡Ya tenemos el tesoro! ¡Ya tenemos el tesoro! ¡Ya tenemos el tesoro! ¡Oh, oh! ¡Hay unos pilatas! ¿No te dejan pasar? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá! ¿A dónde creen que van? ¡A la de estas casitas! ¿Tienen el tesoro en sus manos? ¡No! Mmm, no confío en ustedes. ¡Vamos a revisarle los barcos! Por aquí no se ve nada. Creo que el plenamento de aquí está el tesoro por aquí. Queremos que abran el barco tiburón. ¡Eso no se va a poner! Entonces, es verdad. Tienen el tesoro ahí. Están bien, ponemos los patilos porque son menos peladas ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo quiero la pulsera de oro! Y también ponemos como aquí Mientras se queda con la pulsera de oro Tú se pones que nosotros lo podemos quedar con nuestro tesoro Mientras que ya nos vamos Compita pilota que tiene bien tu tesoro ¡Gracias! Gracias por compartir ¡Mamemos la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!